hola amigos buen día cómo están bueno espero que bien ayer viernes 10 de mayo hemos observado en muchísimas partes del mundo hay imágenes en internet que realmente son bellísimas distintas auroras tanto boreales como australas y bellísimas imágenes con luces de colores y paisajes increíbles que realmente llamaron la atención a muchísima gente que las veía de hecho por vez primera siempre hemos escuchado o generalmente se escucha hablar mucho más de y leer sobre las auroras boreales y no tanto de las australes pero en realidad existen ambas tanto las boreales como las australes qué es lo que ocurre lo que pasa que las auroras ocurren en las zonas cercanas a los círculos polares tanto el ártico como el antártico y claro hay mucha más gente en el círculo polar ártico y entonces siempre abundan muchas más imágenes y comentarios de esas zonas del hemisferio norte pero la realidad es que las australes también existen de la misma manera que son las auroras porque se produce ese juego de luces increíble bellísimo en el cielo se debe a la interacción entre el sol nuestra estrella y nuestra atmósfera el sol emite una enorme lluvia de partículas cargadas eléctricamente que se desparraman por todo el sistema solar cuando esa lluvia de partículas llega a la tierra con lo primero que se encuentra es con el campo magnético terrestre por suerte sí porque si no no estaríamos justamente haciendo este vídeo ese campo magnético terrestre es una pantalla es un paraguas contra la enorme carga eléctrica que emite el sol cuando esas cargas eléctricas del viento solar interaccionan con el campo magnético terrestre se desvían hacia los polos magnéticos sur y norte e ingresan en la zona de la atmósfera terrestre justamente por ahí por los polos magnéticos esas partículas cargadas eléctricamente del sol interaccionan con las moléculas de la atmósfera y se producen esas descargas eléctricas y ese juego de luces realmente maravilloso que es lo que está ocurriendo en estos días para ver semejante cantidad de auroras y sobre todo no en zonas ya exactas cercanas a los círculos polares sino más al norte respecto del círculo polar antártico y más al sur respecto del ártico bueno lo que está ocurriendo es que el sol está con una actividad muy muy intensa de hecho uno de los periodos más conocidos del sol es un periodo que dura unos 100 años de actividad solar en este momento y sobre todo el año que viene estamos llegando al pico máximo de actividad solar sin ir más lejos estamos observando manchas realmente increíbles en tamaño como hacía mucho tiempo que no se observaban las manchas solares son zonas de la fotósfera es decir de la superficie del sol que a diferencia de lo que es la temperatura media de la superficie solar unos 6000 grados en superficie en el interior del sol estamos hablando de los millones pero en la superficie del sol más o menos unos 6000 grados en esas zonas donde ocurren estas manchas solares hay más o menos unos 4000 grados aproximadamente unos 2000 grados de diferencia de temperatura esa diferencia de temperatura se traduce generalmente en una zona mucho más oscura de la fotósfera esas son las manchas solares y ahí se producen muchas veces eyecciones de masa coronal o por protuberancia básicamente es plasma que el sol libera a gran escala y ahí es donde es hay una emisión mucho más intensa mucho más grande de esta lluvia de partículas que conforman el viento solar en estos días se están produciendo muchas manchas ya desde hace varias semanas varios meses acá vemos una imagen clásica de manchas con protuberancias es una imagen hermosa que tomó nuestro amigo mariano rivas el coordinador del área de evaluación científica del planetario de la ciudad buenos aires observaron lo que es el tamaño de la mancha y observaron lo que es esta protuberancia para tener una idea cuán grande son estas protuberancias bueno acá tienen otra imagen comparando a la misma escala de tamaño lo que es el tamaño de nuestro planeta y lo que es el tamaño de una protuberancia usaron lo que es es algo realmente impresionante cuando esas protuberancias son emitidas por el sol la lluvia de partículas eléctricas es mucho más intensa que lo normal y a eso se debe que están llegando a la tierra en gran cantidad y se están produciendo estas auroras boreales y australes que realmente nos tiene maravillados a todos